Hola, soy Vanessa de Chocolatimienta. En el episodio de hoy tenemos un invitado super especial. Vamos bien, una invitada super especial. Vamos a cocinar con nutella. ¿A quién no le gusta nutella? Te voy a enseñar cómo preparar unas deliciosísimas tostadas francesas rellenas con nutella. Delecesos más. Vamos a empezar cortando las rebanadas de pan con un cortador en forma de corazón. Esto es si lo quieres hacer en forma de corazón, no es obligatorio, los puedes hacer normales y ya te voy a enseñar cómo más adelante. Vamos a cortar dos rebanadas de pan, así con la formita de corazón. Y luego que las tengamos ya cortaditas, las vamos a rellenar con una cucharadita de nutella. Bueno, cucharada, cucharadita, dependiendo de qué tan amante la nutella es. Ahora los vamos a sellar haciendo una pequeña presión en los bordes del corazón. Vamos a tratar de mantener la forma para que quede así toda hermosa y cuando se lo presentemos a esa persona especial, quede fascinado por estas tostadas deliciosas. Para hacerlo de una manera normal, vas a tomar las dos rebanadas de pan, le vas a colocar la nutella, la puedes esparcir por toda la rebanada y luego lo único que vas a hacer es presionar. Ahora vamos a hacer la mezcla para mojar nuestras tostafas. Vamos a agregar en un bol un huevo, la leche y luego la vamos a endulzar con un poquito de azúcar y canela. Esto le va a dar un toque súper especial. Si quieres hacerla más especial aún, puedes agregarle una cucharadita de vainilla. A mí realmente se me olvidó, pero quedaron súper buenas, no lo necesitas realmente. Vamos a batir esto muy bien y luego cuando todo esté incorporado, vamos a ir remojando nuestras tostadas en esta mezcla. Como el pan es nuevo, trata de no remojarlas mucho, porque entonces se te pueden quebrar. Si lo haces con pan de ya unos días, puedes dejarlas un rato para que absorban bien el líquido. Vamos a retirarlas de aquí para que no se empape tanto y vamos a mojar la otra. Vamos a colocar en un sartén a fuego medio alto la mantequilla y vamos a esperar que se derrita muy bien. Cuando veas que la mantequilla ya empieza a burbujear, es hora de colocar nuestras tostadas. Yo prefiero ir colocándolas una por una para que así me dé suficiente tiempo de voltearlas. Déjalas dorar por 2 a 3 minutos hasta que estén así bien doraditas por un lado y que se cocine bien el huevo. Y ahora con mucho cuidado voltealas. ¿Ves? ¡Ah! Que está demasiado buena. Mira cómo se dora así, absorbe la mantequilla. ¡Mmm! De muerte. Demasiado, demasiado buena. Luego que esté lista, retírala, colócala en un plato y podemos hacer la otra tostada. El mismo procedimiento, con mucho cuidado la vamos a voltear y esperar que se dore del otro lado. Colócalas en un plato y espolorealas con azúcar glas. Espero te encante la receta porque está de muerte lenta. Demasiado buena. Ya verás que lo conquistas con esta receta. Para esta y más recetas, visita chocolatpimienta.com Si quieres ver más ideas para este mes del amor y la amistad, checa en el link que te dejo aquí. ¡Besos! ¡Besos!